El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Nueve personas fueron capturadas por la Policía Nacional en la temporada de fiestas patronales en Arauca. También se redujo el hurto en comparación al año anterior para esta época. Las autoridades del departamento de Arauca entregaron un balance positivo sobre la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. Se logró nueve personas capturadas. Bueno, queremos destacar que hubo un balance realmente positivo en medio de tanto movimiento, de tanta fiesta, tantos turistas, tantos eventos. Se lograron nueve capturas por diferentes delitos, seis de ellas en flagrancia, tres de ellas por orden judicial. Tenemos algunos casos que se nos presentaron, lo que es hurto a comercio, nos presentaron casos. Hurto a residencia se presentaron cuatro en relación a seis que tuvimos en el año 2017. Hurto a motocicleta se presentaron cuatro también en relación a seis del mismo del año pasado. Y se presentaron dos hurtos a celular en relación a seis casos también del año inmediatamente anterior. El comandante del departamento de Policía Arauca aseguró que este año se redujeron los hurtos en la temporada de las fiestas patronales. Pues ustedes ven en todo un caso de reducción, un comportamiento adecuado de los ciudadanos. Podemos destacar que en medio de estos últimos cinco o seis días se presentaron 50 comparendos, 23 por conducir en estado de embriaguez y se inmovilizaron 37 vehículos. Y durante este periodo tuvimos dos accidentes de tránsito que deja cuatro personas lesionadas que no tuvieron mayor gravedad. El alto oficial dio algunas recomendaciones para la temporada de las fiestas de Navidad y fin de año y que no deben conducir en estado de embriaguez.